Continuamos con más entrevistas esta noche en Latidos. Tengo una invitada especial, además ella es directora ejecutiva del editorial del Estado, Estela Machicado, quien está con nosotros para hablar de una iniciativa muy importante que busca destacar a través de escritores bolivianos, bolivianas, pero también de la poesía, la preservación viva de la historia, de lo que ha sido en este caso la guerra del gas. En su primera edición y para más detalles de cómo ha sido la convocatoria y otros detalles sobre este tema, está con nosotros esta noche Estela. Justamente, qué gusto que nos visites en Latidos. Muy buenas noches, un gusto estar acá en este espacio. Muchas gracias más bien por ofrecernos estos momentos para poder contarles un poco sobre lo que está haciendo la editorial del Estado en este tema de promocionar y difundir la literatura boliviana. Nosotros hemos sacado un concurso que se denomina Trinchera de Octubre, justamente en este mes de octubre donde se cumplen ya 20 años de la masacre de octubre del 2003, que ha hecho que ciertas capacidades de movilización de la ciudad del Alto salgan, salgan y logren que a través de las marchas, de las huelgas, el país recupere sus recursos naturales. Pero también hubieron saldos fatales, tuvimos más de 60 muertos en todo lo que se llamó la caravana de la muerte, donde bajaron gasolina desde Sencata, gente que murió enfrentándose a los militares para defender lo que es de todos los bolivianos, nuestros hidrocarburos, nuestros recursos naturales. En ese sentido, la editorial del Estado ha generado un concurso de escritura literaria en sus categorías de relato corto y poesía, dirigida a jóvenes. Esta convocatoria ha estado dirigida a jóvenes entre los 19 y los 29 años, que para nosotros es importante que las nuevas generaciones conozcan de los hechos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia y que han permitido que estemos en este momento histórico de transformación en nuestro país. Estos jóvenes, la mayoría de los participantes son jóvenes del alto, hombres y mujeres, que a través de la poesía o del relato corto han ido recordando lo que ha ocurrido en el 2003. Esa es una forma de mantener viva la memoria, de recuperar la memoria para nuestro pueblo y es un desafío también para la editorial del Estado mantener esa memoria vigente, no empezar a escribir la historia desde el pueblo y para el pueblo, ahora en la construcción de este Estado plurinacional nosotros como bolivianos y bolivianas somos los protagonistas y tenemos que empezar a escribir nuestra historia, dejar un poco atrás lo que significa la historia oficial con la que muchos hemos crecido en los colegios y empezar a recuperar estos hechos a partir de la mirada de sus propios actores, de sus propios protagonistas. Es por eso que tenía este direccionamiento, la convocatoria, de que sean jóvenes entre 19 y 29 años que han participado del concurso. Justamente sobre relatos cortos, poemarios, para mantener viva hechos históricos, seguramente en este caso lo que están tratando es mantener viva la historia de la guerra del gas a través de la escritura, del arte, para incentivar a los jóvenes. Talento está, por demás decir, que sobre nuestro país. Justamente, Estela, quiero hablar sobre cómo ha sido el proceso de convocatoria para lo que es la primera versión del concurso de escritura literaria trinchera de octubre. ¿Cuántos jóvenes han mandado sus postulaciones? ¿Cuál era el proceso de selección? ¿Desde qué edades han empezado a mostrar mayor interés tal vez en participar de lo que es este concurso? Coméntanos. Bueno, en el mes de septiembre hemos lanzado la convocatoria para nuestro concurso. Se ha convocado a todos los jóvenes que quieran participar, estaba abierta al público. Han participado más de 60 jóvenes aproximadamente, entre relato corto y poesía. Y de ahí se ha conformado un jurado calificador que ha permitido hacer una selección de estos trabajos para luego ser premiados, como lo vamos a hacer en nuestro evento del día de mañana. Ahora, sobre entre relatos cortos y poesía, en este caso, ¿ha habido equidad tal vez en la presentación de estos géneros? ¿O ha habido la presentación de más trabajos ligados a la poesía? ¿Qué es lo que nos puedes comentar de lo que ha sido la recabación de estos trabajos? Bueno, creo que ha habido un equilibrio, ¿no? Han habido muchos jóvenes, casi el 40% que han participado en relato corto y un 60% en poesía. La poesía siempre es más inspiradora, creo, ¿no? Pero el relato también te permite recordar en primera persona lo que han significado esos hechos. Entonces, podríamos considerar que ha habido un equilibrio, ¿no? Tampoco era nuestra intención tener un 50-50, o sea, lo que llegó, llegó. Precisamente hablando ya sobre el evento de premiación que tendrá lugar el día de mañana, 31 de octubre, en el Hall del Palacio Quemado, pero también es importante conocer las personas que han estado involucradas en el proceso de selección de estos trabajos. Bueno, sí, mañana vamos a hacer un acto de premiación en el Hall del Palacio Quemado, porque para nosotros es simbólico este edificio, ¿no? En octubre fue el edificio, el primero en febrero del 2023, digo, del 2003, fue un punto, un blanco para nuestros jóvenes del Colegio Ayacucho que reclamaban por el impuestazo. En octubre del 2003 fue el lugar de donde se mandaban las instrucciones para masacrar a nuestro pueblo, donde se firmó el decreto que permitía a los militares utilizar armas letales en contra del pueblo también. Entonces, consideramos que este espacio es muy simbólico para esta actividad y por eso es que la hemos elegido. Bueno, y también estarán presentes seguramente los maestros, los padres de familia que apoyaron a estos jóvenes en la redacción de estos trabajos. Entre los jurados calificadores, y ahorita no te podría decir quiénes han sido, porque ha sido una selección bastante reservada, porque queríamos mantener también esa transparencia, de que no piensen que estamos eligiendo a alguien que nosotros conocemos. Entonces, han elegido efectivamente jurados calificadores entre hombres y mujeres del círculo de la literatura y que ellos han sido los que han definido quiénes son los ganadores. Estela, ya para ir finalizando, lo mejor de todo es que este evento también está abierto al público para que aquellos amantes de la literatura también y quienes quieran asistir a este espacio lo puedan hacer. Hagamos la invitación a la gente. Bueno, mañana a las seis y media de la tarde estaremos en el hall del Palacio Quemado recordando primero a nuestros caídos en la masacre del 2003 que fue protagonizado por ese gobierno que de alguna forma quería enajenar nuestros recursos naturales. Y, bueno, estaremos haciendo un primer espacio de recordatorio de nuestros muertos, toda vez que también vamos a llegar al primero de noviembre, que es el día, empieza el día de los difuntos. Entonces, la cita es a las seis de la tarde en el hall del Palacio Quemado. Estaremos premiando a los que han sido parte de esta convocatoria y esperamos a todos. Todos están invitados a ser parte de este acto que creo que es merecido reconocimiento a los autores, pero también de recuperar la memoria de nuestro pueblo para que no vuelvan a ocurrir esos hechos. Mañana la premiación del primer concurso de escritura literaria trinchera de octubre. La invitación está hecha, estuvo con nosotros Estela Machicado, directora ejecutiva del Editorial Plurinacional del Estado. Te agradecemos por esta información y felicitamos sin lugar a dudas esta gran iniciativa para preservar la memoria de las y los bolivianos, pero también para realzar el talento que los jóvenes tienen. Efectivamente, no más bien a ustedes, muchas gracias. Siempre es un placer venir aquí a Viayala, agradecerles por la apertura que siempre tienen con nosotros, invitarlos también a que puedan cubrir este espacio y a ver quiénes han sido los ganadores y ganadoras de nuestro concurso. Así seguramente va a ser Estela. Con esta información nosotros hacemos una breve pausa. Al retornar seguiremos conociendo más hechos de la agenda cultural y artística. Ya retornamos.